en el segundo año de gobierno bajo popularidad de gustavo petro en la red social x según estudio luego examinar 91,9 millones de interacciones un estudio analizó el sentimiento en torno a la cuenta del presidente de colombia gustavo petro en el segundo año de gobierno gustavo petro bajo la popularidad el x alcanzando el 45,3 por ciento comparado con 38,8 del primer año mientras que el positivo cayó del 15,9 por ciento al 7,8 por ciento lo que refleja una creciente desaprobación y una disminución de respaldo positivo hacia su gestión en esta red social la cuenta oficial del presidente petro arroba petro gustavo tiene cerca de 7,6 millones de seguidores y generó 17,8 millones de búsquedas desde el 2 de agosto de 2023 hasta el primero de agosto de 2024 el informe realizado por una consultora global cheese porter nobel y colombia especializada en comunicaciones corporativas y servicios basados en datos analizó 91,9 billones de interacciones en la plataforma incluyendo red tweets versiones y comentarios el estudio evidencia la influencia de los comportamientos y tendencias digitales en la reputación de los líderes y organizaciones de ahí la relevancia de entenderla a la audiencia con datos concretos para crear la estrategia correcta de comunicación venezuela desata mayor rechazo en julio de 2024 la percepción pública del presidente pedro alcanzó su punto más crítico con 79,4 por ciento de sentimiento negativo esta cifra la más alta registrada en su gobierno se debió a su postura frente a las elecciones presidenciales en venezuela y la controvertida reelección de nicolás maduro esta tendencia se suma a un historial de polémicas tales como en octubre del año pasado el sentimiento negativo hacia el mandatario alcanzó 78,5 por ciento impulsado por la controversia generada tras sus declaraciones en apoyo a jamás durante el conflicto entre israel y palestina lo que llevó a una posible ruptura de relaciones con israel la situación no mejoró en marzo de 2024 cuando las tensiones con el presidente argentino javier milen elevaron el sentimiento negativo a 77,4 por ciento reflejando un creciente descontento en los usuarios entre los líderes políticos más criticados este comparativo se realizó en el panorama internacional entre la cuenta de petro y los perfiles oficiales del presidente argentina javier milen y el expresidente y actual candidato presidencial de eeuu donald trump petro y tron alcanzaron un sentimiento negativo con 45,3 por ciento y 44 por ciento respectivamente siendo los líderes políticos con mayor rechazo a su vez el mandatario colombiano se posiciona como el presidente con el menor sentimiento positivo registrando sólo 7,8 por ciento los temas más trinados el estudio revela un panorama claro sobre los temas que dominaron la conversación en redes sociables en el último año los cuales fueron clasificados por su alcance es decir el impacto en la audiencia el tema más trinado con un alcance de 4,3 millones fueron las marchas convocadas por la oposición al gobierno de gustavo petro el 21 de abril de 2024 estas manifestaciones a marcaron temas claves como la reforma a la salud la reforma tributaria la educación y los cambios en los ministerios la cancelación de la sede de los fuegos para americanos en colombia anunciada en febrero de este año fue el segundo tema más trinado que generó una notable reacción de rechazo con 3,3 millones de interacciones además el primero de mayo de 2024 la decisión del presidente petro en volver relaciones diplomáticas con israel fue otro punto de alto interés con 2,1 millones de interacciones en x mostrando una amplia gama de reacciones tanto a favor como en contra finalmente en la misma fecha el día del trabajo se convirtió en un momento de apoyo a la administración actual con 1,3 millones de interacciones bajo el hashtag le marcho al cambio indicando un esfuerzo por parte del gobierno para capitalizar el apoyo popular en un día simbólico esperamos sus comentarios sobre el anterior artículo así como su suscripción a mg noticias sus aportes a través del super stars y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de las noticias de última hora muchas gracias y excelente día para todos